Música Hola a todos, soy Luis Santiago desde México y les doy un cordial saludo de parte de CBCO Kids Muy emocionados porque hoy comenzamos una nueva serie titulada La Salvación Y el primer tema es Dios te ama y desea salvarte Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si escuchamos a Juan Andrés que nos va a decir el versículo que nos debemos de aprender en esta serie? ¿Sí? Te doy el pase Juan Andrés Tú también te puedes aprender el versículo Hola amigos de CBCO Kids Yo soy Juan Andrés de Medellín y me aprendí el versículo De tal manera amo Dios al mundo que envió a su único hijo para que el que crea no se pierda y tenga vida eterna Chao Muchas gracias Juan Andrés, lo hiciste muy bien ¿Y ustedes van a practicar para aprendérsela? Pues yo sí Para comenzar este video vamos a orar Les invito a que cierren ojos e inclinen sus rostros Señor grande y todo poderoso Rey de Reyes Te damos gracias Señor por este nuevo día Señor Por un nuevo video de CBCO Kids Que empezamos una nueva serie Señor Sobre la salvación Te pido Señor Te pido perdón Señor por todos nuestros pecados Faltas cosas que a ti no te agradan Te pido Señor por las personas y niños que van a ver este video Que seas tú preparando sus corazones para que puedan entender el mensaje Señor Te pido todos los que participamos en este video Que seas tú usándonos de la mejor forma para llevar tu mensaje Señor Te pido una bendición especial para todos en el nombre de Jesús Amén Y ahora sí, ¡comenzamos! Jesús, mi amigo fiel Con él yo cantaré A él yo alabaré Y me divertiré Jesús, mi amigo fiel Con él yo cantaré A él yo alabaré A él yo alabaré A él yo alabaré Mis manos alabaré Mis manos alabaré Mis manos alabaré Moviendo la cabeza, dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Que con todas mis fuerzas danzaré Jesús mi salvador Danzaré Jesús mi salvador Danzaré Jesús mi salvador Amigos y amigas de CBCO Kids En este momento nos estamos preparando para aprender la lección del día de hoy Hola amigos y amigas de CBCO Kids Bienvenidos a la lección del día de hoy Yo soy Daniel de Medellín Y al día de hoy voy a hablarles del tema Dios te ama y desea salvarte Muchas personas en el mundo Se sienten solas, desesperadas, aburridas, abandonadas Si tú ves las noticias Hay casos impactantes de familias que han sido abandonadas Que han sido destruidas Esto también ocurre en el empleo, en el colegio Hasta en la misma casa En la pandemia muchos niños y niñas han sido abandonadas Diariamente muchas personas en el mundo se preguntan ¿Será que alguien me ama? ¿Será que alguien me quiere? ¿Será que alguien piensa que soy importante en la vida? Pues adivina qué Alguien sí te quiere Y es Dios Y vino a salvarte Ah, pero es que porque Dios me ama y vino a salvarme Te contaré En Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su único Hijo A que todo el mundo crea en Él Y que tenga vida eterna Significa que Dios nos amó tanto Que envió a su único Hijo a la cruz del Calvario Para que muriera y nos salvara Pero nos salvará de qué Todos tenemos un enemigo común Absolutamente todos En Juan 10.10 dice El enemigo vino para matar, hurtar y destruir Pero Jesús vino a darnos vida y vida eterna Este enemigo está interesado en destruir familias, amistades, la sociedad E incluso a nosotros mismos Jesús vino a amarnos y a salvarnos No te sientes desanimado Sí, tú, el que me estás oyendo y viendo en este momento Jesús vino a salvarnos y amarnos Porque Él nos quiere mucho También tienes que orar mucho Para que Él te pueda proteger y te puedas salvar Pero para que el Señor te pueda conceder esa protección y esa salvación Tienes que aceptarlo en el corazón No te desanimes Tal vez muchas familias en el mundo se sientan solas O incluso tú Pero no tengas desesperanzas Que Dios siempre te va a amar Dios siempre va a ser importante para ti Recuerda Dios te ama Aunque seas alto, bajito, gordo, flaco, inteligente, flojo Si tiene muchos errores o no Si es orejón, si es orejón Si tiene ojos azules o si tiene ojos marrones No importa cualquier circunstancia en la que estés Dios te ama Y siempre te va a amar Ten fe en el Señor Espero que te haya servido la lección del día de hoy Adiós ¿Qué tal si en este minuto Corres a buscar los materiales para tu juego o manualidad? Recuerda Pedir autorización y ayuda a un adulto responsable Y no te preocupes Si en este instante no cuentas con ellos Podrás repetirlo después del estreno Tú haces mi corazón Repitar más y más rápido Cuando pienso en tu gran amor Me emociono y no puedo controlarlo Tú me das fuerzas Tú me das alegría Voy a cantarte que Yo, yo te amo Quiero, quiero, dejarte alegría Quiero, quiero, dejarte todo el día Quiero, quiero, quiero escuchar el latido de tu corazón No puedo callar esta canción que está en mi corazón Tú despiertas todos mis sentidos Quiero, quiero, quiero entregarte mi vida Subes el volumen Hola Soy Sarai y estoy en mi corazón Y me vamos a ver Hoy vamos a hacer un experimento Para este experimento necesitaremos cloro Agua marrón, negra o roja Colores fuertes Y de un agua transparente Para esta actividad necesitaremos Estaremos protegiendo nuestros ojos Con estos, con estos lentes especiales Así nace todo el corazón del niño Cuando es pequeños y nace Pero cuando crecemos Se pone toda Se pone toda roja Pero si confiamos tanto en Dios como nosotros Él puede limpiarlo Él, 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 él Y esto crece Y ven con pecado Lo que es mi historia Porque es Dios amigo Pero debemos creer en Dios Y en tu amor Si quieres que lo limpies Eso fue todo Vamos a hacer este experimento Como Como me van a hacer una pequeña Y va a ser Pidar en ayuda a un alumno Por esto Y pónganse sus lentes especiales Y protejan su ropita Y sus ojos Chau chau Si van a hacer una pregunta Si tienen preguntas Aquí está la superabuela ¿Tienes preguntas? Para eso está aquí La superabuela Edith Ella responderá todos los interrogantes ¿Tú crees que Dios ama a la gente mala? Si Sarai Buena pregunta la que hacemos Si Dios Es un Dios de amor Y si Ama también a la gente mala El amor de Dios es tan grande Que alcanza Aún Para la gente mala Porque Dios No quiere que nada No esté fiel Sino que todo Brinda Y se refierta A la gente de hacer cosas malas Que Él pueda ayudarnos A ser mejores personas Fíjate Sarai Hoy salió el sol Sobre los que son Y sobre los que no son tan grande Sobre los que creen en Dios Y sobre los que no Porque Dios es tan amos Que sacó el sol para ellos también Y la lluvia Que permite que crezca y crezca Los árboles de un fruto Y alimento A los buenos Y a los malos Él es nuestro Dios Un Dios buen No te pide nada A cambio Sino un corazón Que se humilla Fíjate Sarai Todos somos en realidad Más luz Sí Porque hay cosas que hacemos mal Así sea sin querer Por ejemplo En algún momento Que yo Hemos molestado a nuestros padres Por desobedecer Por pelear Por frenar Nuestra hermanita Porque decimos No le queremos a ella Que a mí Y empezamos un pleito en casa Y entristecemos a nuestro papá O a nuestra mamá O dejamos desordenados El cuarto Y no le obedecemos O nos llevamos a algo En el colegio Que no era nuestro Y nos tienen que reprender Pero Dios Que es un buen padre Como nuestros papás Aún si nos tienen que reprender Es por nuestro bien Y no por eso Dejaron de querernos Y de amarnos Dios ama A todos sus hijos ¿Y sabe qué dice en su palabra? En su palabra dice Que no te debes Vencer por el mal Sino que venzas el mal Con el bien Si no persona es mala No lo vamos a tratar mal Lo vamos a hacer también Para que algún día diga Oye Esta persona Cree en Dios Y por eso me trata bien También dice la palabra Que no le paguemos mal por mal Y que Dios como padre bueno Reprende a sus hijos Porque Dios Es un Dios justo Y un Dios bueno Luego un día Él va a hacer justicia Pero mientras tanto Pero mientras tanto Él es paciente Dios bueno Y Dios bueno Y ser mejor Es persona O en este momento Por esas personas malas Para que también ellos Vean el amor de Dios Y se vuelvan buenos ¿Qué te parece? Vamos a orar para ello Y a todos los amiguitos Nuestros padres Y a los que están viendo este video Vamos a dar una oración Por esas personas Y Dios Les muestre su amor también Señor Dios Gracias por enviar a Jesucristo Tu Hijo Para decirnos Que tú nos amas Y que nos tienes paciencia Para poder Arrepentirnos de nuestros pecados Pero en nuestro corazón Interterima Que en el nombre de Jesús Ayudes también A esas personas malas A creer en ti Sí Señor Ayúdame Convéncenos En el nombre de Jesús Muy bien Muy bien Sarai De aquí de adelante A orar con la palabra Para que seamos hoy Creyendo en Jesús Chao Sarai Hasta la próxima Jesús Mi amigo fiel Con el yo cantaré A él Yo alabaré Y me divertiré Jesús Mi amigo fiel Con el yo cantaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Mis manos alabaré Mis manos alabaré Moviendo la cabeza Dando muchas plantas Muy muy alto saltaré Con todas mis fuerzas Danza de Jesús Mi salvador Mis manos alabaré Mis manos alabaré Moviendo la cabeza Dando muchas plantas Muy muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas Danza de Jesús Mi salvador Danza de Jesús Mi salvador Danza de Jesús Mi salvador Bueno amiguito Han finalizado este episodio CBCO Kicks Donde aprendimos Que Dios nos ama Tal como somos Te gustaría agradecer a Dios Por su amor Y darle tu amor a él Te invito a que repitas Esta oración conmigo Padre bueno Gracias por tu amor Hacia a mí En respuesta Te entregó mi corazón Como muestra Mi amor por ti En el nombre de Jesús Amén Chao Bendiciones Si te gustó el video Puedes darle like Compartir Reenviar Para que otras personas Niños y adultos Puedan aprender Como lo hiciste tú Tengo un amigo fiel Que siempre me cuidaba